¡Mira ahí estás! ¡Qué amor! ¡Sé que me esperarás! ¡Hasta el final! Cuando el largo viaje no hizo más que empezar Tan solo había amor, valor y amistad Con eso ya bastaba para ser feliz Ni siquiera ahora va a cambiar Somos unos pocos en esta inmensidad Solo unos pocos Que poco a poco llegaremos al final Y llegaremos a ese lugar Donde te encontraré por fin En el que el viento soplará por siempre y no parará Siente el viento, ven, siéntelo Y vuela mucho más allá Quiero encontrar ese viento que puede borrar el dolor y las lágrimas Este viaje es para encontrar en el camino alguien especial No pararé hasta llegar ¡Mira ahí estás, mi amor! Sé que me esperarás Hasta el final Cuando lloras sientes que hay algo en ti que se hace aún más fuerte Cuando lloras sientes que tus recuerdos quedan cada vez más Cada vez más Cada vez más Rápido amante Siente el viento, ven, siéntelo Y vuela mucho más allá Quiero encontrar ese viento que puede borrar el dolor y las lágrimas Este viaje es para encontrar en el camino alguien especial No pararé hasta llegar ¡Mira ahí estás, mi amor! Sé que me esperarás Hasta el final ¡Mira ahí estás, mi amor! ¡Mira ahí estás, mi amor! ¡Mira ahí estás, mi amor! Gracias.